Amigos y amigas, en el capítulo de hoy les presento para ustedes un bellísimo cóctel para este Natal de 2021. Gin Gin Sherry Mule. Solta la viñeta y vamos con vídeo. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas aquí a el Cocktail Channel. Só faltó el chapeuzinho de Papá Noel para hablar que estamos conmemorando muy breve el Natal de 2021. Y pensando en el Natal, las personas dicen, Puma, ¿qué podría vivir en el Natal? ¿Qué te recomiendas? Mira, voy a dar una dica. Se inscreve aquí en el canal. Hay mucho, más mucho contenido de diversos cócteles para todos los tipos de paladades que ustedes pueden hacer en sus casas. Pero claro que este año también tenemos aquí un cóctel de Natal. No año pasado me lembro que apresentei para ustedes aquí el Egg Knock, que es uno de los cócteles que más sale en América y en Canadá también. Tal vez en Europa también puede ser bastante consumido. Enseñé también algunos cócteles de Natal, ¿no? Tipo, drink de Natal. Entonces, ustedes aquí pueden ver algunos de ellos. También quería, ¿no? Mostré para ustedes cómo hacer un punch, un perfeito cóctel compartial, si ustedes ya están pensando en lo que hacer en el Rebeón. Entonces, ahora presentaremos para ustedes el Gin Gin Cherry Mule. Ha ha, Gin en Gin. ¿Por qué? Porque vamos utilizar Gin e Ginger. Ginger, ¿no? Porque sería un charrope de gengibre. Entonces, Gin, Gin, Gin en Gin. ¿Sacó, no? ¿Cuáles son las cores de Natal? A mi a ver son vermelho, blanco y verde. Son las cores más típicas de ver en el Natal. Blanco debe ser de neve, en los Estados Unidos, desde donde vive el Mr. Santa Claus. Vermelho porque es un color intenso, ¿no? Y verdín porque remete a árvore de Natal. ¿Bleza? Entonces, ahora presentaré para todos ustedes un bellísimo y simple preparo, ¿no? Que no necesariamente necesitan ser aplicados apenas para el Tal. Si usted tiene un bar y es inteligente, coloca eso aquí en el cardápio. Me manda los créditos, que eso aquí va a salir igual. Agua. Para dar inicio al preparo de este Gin, Gin, Sherry Mule. Lo que a gente fará será pegar nuestra coctelera y colocar aquí unas seis cerejas, ¿no? Yo sé... Puma, las cerejas son súper caros. Sí, yo sé que es súper caro en esa época. ¿Vocés pueden hacer con morango? ¿Vocés pueden hacer con acerola? Sei lá, alguna fruta vermelha, bien, bien intensa, ¿no? Vamos amassar aquí nuestra cereja. Yo sé que tiene un caro en medio, pero no hay problema que a gente va amassar y esmagar bien para conseguir, de esta manera, esa cor súper, súper viva, ¿no? Que la cereja tiene. Puma, si yo tuviese ahí en mi casa, aquella cereja, frambuesa, congelada, ¿serve? Serve, serve, serve muy, muy, muy bien, ¿tá? Entonces, cámara focada, ustedes van a ver aquí que está bien, bien amassada la nuestra cereja. Vamos utilizar en nuestro cóctel 15 ml de xarope de gengibre. Vamos utilizar también suco de laranja para dar un leve toque de citricidad. 20 ml, ¿tá? Gente, hay cócteles que las personas colocan sin ni hablar conmigo en los cardápios. Pero así, esto aquí debe ser una receta autoral, acredito yo. Pero pueden usar a la voluntad, si ustedes tengan un bar, va por mí. Esto aquí va a vender igual agua. Vamos utilizar esta vez aquí un gen brasileño. No caso, es el Prision 23, ¿tá? Vamos con 50 ml. No vamos dejar mucho acólico con 60, ¿no? ¿Tá? Calma. 50 ml de este gen estilo London Dry. Si ustedes quieren utilizar el verde o azul, ustedes que saben, ¿tá? O, si ustedes, ¿tá? Caso, caso, ¿tá? ¿Vocés veáis ahí la cor que está tan vermelha, tan intensa, cuanto yo gustaría, ustedes perfeitamente podrían colocar ahí un 5 ml de xarope de granadine. Solo para dejar más intenso, ¿tá? Ya coloqué aquí porque muchas personas dicen así, ¿cómo sería bueno? Ya coloqué y ustedes van a ver, logicamente, el resultado en la presentación final del coctel. Entonces, pedrillas de gelo, siempre buenas pedras de gelo. Y ya podemos avanzar para hacer nuestro shake, shake, shake. ¿Tampa bien? ¡Shake! Sorria siempre. Es Natal, gente. Recibo a todos ustedes un lindo, maravilloso, increíble Natal. Ya aproveita y coloca ahí en la caja de comentarios. Si yo, yo, yo Puma Fosil Papay Noel, ¿qué te pedirías? Una garrafa, una costura, un chartreuse, un curso, una consultoría, una asesoría. ¿Qué te pedirías si yo fuera el Papay Noel? ¡Vá! ¡Libre! ¡Vá que el Papay Noel cumple algún de sus deseos! No vale deseos de los sentidos, ¿eh? Aquí, ustedes, ¿tá? Enquanto yo hago el shake, yo quiero ya comentando aquí, aquí abajo, lo que ustedes pedirían para mí, ¿tá? ¡Libre! 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 Y ahora ya podemos retirar el exceso de líquido de nuestra taza, porque no es legal dentro de nuestro coquetel, y ver si cabe más suma, déjame ver aquí, que tengo una pelilla de gelo mayor aquí, para encaixar. Ahora sí, vamos a achar esas cervejas que son bonitas. Vamos hacer una coagulación dupla en nuestro preparo y ya podemos aquí servir nuestro Gin Gin Cherry Mule, la salta de esos nombres, cor vermelha, bien, bien intensa, bien bonito. Más un poco aquí. ¡Pum, está faltando! Calma que ahora a gente finaliza este coquetel. Ya colocaron aquí en los comentarios que ustedes pedirían para el Puma, ¿no? Yo hice esta enquete en mi Instagram, si no me sigue, se puede seguir el Puma en mi Instagram, también aproveita y va a seguir el Puma en mi Instagram, ¿tá? Y, mira, las personas peden estas cosas. Me gusta mucho la interacción en mi Instagram. Ahora, ¿qué hacemos? Falta la parte blanca, ¿no? Y la parte verde también, que aún no hablé de lo que vamos a utilizar. ¡Oh! Fue lanzado al mercado este producto aquí, que es una espuma de gengibre pronta. Si ustedes no quieren espuma pronta, esto aquí no está ganando un centavo, ¿ví? Yo ya enseñé en el canal tres, tres, tres videos enseñando como hacer espuma en sus casas, de las más diversas maneras, con claras de ovo, con gelatina, sin claras de ovo. Y son ustedes quienes escolhen. Y entonces estos productos pronto. Este aquí fue lanzado y, ¡oh! Este aquí está asignado por Marcelo Serrano. Para quien no sabe, Marcelo Serrano fue quien crió espuma de gengibre en Brasil. Y este aquí está... ...no mercado ya, que fue lanzado ahora poco. Tiene este aquí, ¿no? Que este aquí deben ser concorrentes. Yo ya hice un review de este producto. Si ustedes quieren un review, coloquen en los comentarios también de esta espuma. Este aquí ya tiene un review y, en fin, está aquí. No voy a hablar nada. Pero vamos con la espuma del mestre, ¿no? El cara que crió el negocio. Entonces, recomendación, agita bien, rompa el lacre, sirva. Basicamente esto. Si ustedes tienen espuma en sus casas, pronto, ¿no? Sifón. Pero si ustedes no tienen y no quieren complicar su vida, va por aquí. Pronto, quebramos el lacre y ya podemos servir. Espumilla de gengibre. Ya agote esta espuma que es bien menos densa que la otra. Y esta espuma aquí no es amarela como la otra. Entonces, parabéns Marcelito Serrano. Un abrazo, bro. Bien bonita la espuma, ¿no? Entonces ya tenemos dos cores de Natal. Vermelho y blanco, ¿no? Representando la neve. Para cerrar la temática de Natal, vamos pegar ¿qué? O coringa, ¿no? Nosso, gente. O nosso mayor coringa. Aliás, folhinha de hortelá armazenada do jeito que ensinei no canal para durar, ¿tá? Vamos pegar aqui uma folhinha de hortelá. Peguei, vamos dar aqui um tapinha, arrumar aqui. Tapinha de hortelá. Aquele tapinha seco. Ó, vamos posicionar aqui ao ladinho. Cadê minha pinça? Ó. Hortelãozinho aqui em cima. Fique, fique, meu bem, fique. Cara, espuma é muito boa, é bem dense. Vou fazer um review desse produto. E vamos colocar uma cerejinha aqui, só para dar aquele tchan final. Ele nos preparou. Cerejinha. Corta no meio. Encaixa o corte aqui. Corte. E pronto. Meus amigos, já ia pendurar isso aqui. Meus amigos e amigas, dessa maneira vocês tem um belíssimo cocktail para o Natal. Gente, não é apenas para o Natal, tá? Se vocês forem espertos e vocês colocam isso aqui nos cardápios, vocês vão ver que o Gin Gin Cherry Mule vai sair igual doido. As mulheres adoram esse cocktail, né? Porque é mais docinho, mais fresco, mas tem 50 ml de gin ou 60. Vocês que vão medir aí nas suas texturas, nos seus preparos. Ficou lindo pra caramba. E com esse belíssimo cocktail, eu desejo a todos vocês, calma, não vou desejar nada ainda. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram e estamos presentes também no Facebook. Se você chegar até aqui, aproveita e já se inscreve aqui no canal que tem muito, mas muito, mas muito conteúdo sobre o mundo da coquetelaria para todos vocês. Agora sim, esse aqui é um belíssimo cocktail para você aproveitar sua noite de Natal. Se você está assistindo esse vídeo e tem bar, coloca isso aqui no cardápio, me dá os créditos, manda um pouquinho de royalty e vai por mim. Isso aqui vai vender igual a água no seu bar. Amigos e amigas, desejo a todos vocês com muito carinho, paz no coração, muita luz, muita comemoração para o próximo ano, e espero muita saúde para vocês conseguirem todos seus sonhos profissionais, pessoais e profissionais, que vocês consigam primeiro com saúde. Desejo a todos vocês um lindo e maravilhoso Natal. Amigos e amigas, beijo para todos. Um beijo e um abraço bem apertado para todos. Aproveita ao máximo seu Natal. Cheers! Tchau, tchau! A joineda A A Gracias por ver el video.